Consejo de Estado dejan firmes corones de Polo Polo y Ana Monsalve. El Consejo de Estado negó demandas que pedían anular la elección de Miguel Polo Polo y Ana Monsalve como representantes por la circunscripción especial afrodescendiente por irregularidades en los escrutinios. El Consejo de Estado negó varias demandas que pedían anular la elección de Miguel Polo Polo y Ana Monsalve como representantes por la circunscripción especial afrodescendiente por irregularidades en los escrutinios. Uno de los demandantes sostuvo que el 13 de marzo de 2022 se llevaron a cabo las elecciones del Congreso de la República para el periodo 2022-2026. Sin embargo, mencionó que las curules de la Cámara de Representantes para las Comunidades Afrodescendientes se eligen en circunscripción nacional, razón por la que los resultados del escrutinio se remitieron por parte de las comisiones departamentales al Consejo Nacional Electoral, para que esta corporación declarara la elección con fundamento en los resultados consignados en el Formulario E-26 del 27 de abril de 2022. Reprochó que esta autoridad CNE recibiera y tramitara reclamaciones y solicitudes de saneamiento de nulidades, pese a que no se pusieron en conocimiento de los jurados de votación, ni de las comisiones escrutadoras zonales, auxiliares y municipales, como tampoco se les remitieron con ocasión de las apelaciones contra las decisiones de sus delegados en las comisiones departamentales. Explicó que, en síntesis, se presentaron reclamaciones por primera vez ante el Consejo Nacional Electoral, desconociendo el principio de preclusividad del proceso electoral. Sin embargo, el acto tribunal estudió las demandas, dejó firmes las columnas de Miguel Polo Polo y Ana Monsalve, bajo el argumento de que, si bien el acto de elección de mandado adolece de algunos yerros, lo cierto es que ello no conlleva alterar el resultado de la voluntad popular manifestada en la Surinus. La decisión también la reconoció la personería a los abogados OSPAD Felipe Osorio Davidia, como apoderado principal, y María Patricia Guauzo Castillo, como suplente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los términos y para los efectos del poder conferido.